Esto está claro, esto ha pasado en Santo Domingo, ha pasado en Guayaquil. La única intención en el fondo quieren a la universidad para hacer su campaña electoral es para un potín político. Eso no es justo, no podemos permitir este tipo de situaciones. Es necesario que se vayan transparentando procesos. Nosotros no podemos ser socapa ni podemos ser alcahuete de cualquier tipo de corrupciones, de cualquier tipo de mal manejo. Si es necesario alguna corrección hay que hacerlo, pero hay que hacerlos en el nivel de respeto de la autonomía universitaria. Por eso existe un consejo universitario. Esa será la instancia que pueda hacer las líneas y políticas que permita, obviamente, mejorar. Hay que mejorar, obviamente, habría que corregir, pero eso no significa la intervención del gobierno nacional.